En este mundo moderno necesitamos un aliado para conservar la higiene y seguridad de los alimentos. Un empaque que garantiza la máxima protección de su contenido. Te presentamos nuestro Safety Plus. Tiene un botón de seguridad que evidencia que el empaque no ha sido abierto antes. Perfecto para la industria y los domicilios. Y lo mejor, está hecho con plástico reciclado apto para contacto con alimentos. Su cierre de seguridad es inviolable, a diferencia de otros empaques similares. Además, una vez abierta, se rompe sin generar residuos adicionales, ya que no queda ninguna pieza suelta. Este novedoso cierre con botón de seguridad es muy práctico. Hace que no se requiera el uso de etiquetas o cintas adicionales para evitar su apertura. Otro gran beneficio del Safety Plus es que es hermético, así que despreocúpate por los derrames. Para facilitar su transporte y exhibición, su tapa está diseñada con unas barras repujadas que permiten un apilado más estable. Tiene un diseño de alta visibilidad que lo hace muy versátil para destacar tu contenido. Y también está disponible con base negra. Su material es ambientalmente amigable y muy resistente, lo cual brinda mayor protección a los alimentos y contribuye a minimizar los desperdicios de comida. El Safety Plus no solo protege muy bien sus alimentos, sino que también es bueno para el planeta. Está fabricado con nuestro exclusivo material sostenible Rescue, apto para el contacto con alimentos. Tiene mínimo un 70% de material reciclado post-consumo, haciendo de la economía circular una realidad. En su fabricación se producen 55% menos emisiones que usando materia prima virgen. Y lo mejor, se puede reciclar una y otra vez. Safety Plus, un contenedor ideal en este mundo moderno para proteger adecuadamente los alimentos, el planeta y la salud de las personas. Safety Plus Rescue de Darnel.